Señor Intendente de Hugo Corbata, Señor Jesús Rodríguez, Presidente de Rueda de Saavedra, Miguel Chapada, Presidente de Arroyo Porto, Presidente de Rueda de Pihué, Señor Javier Prevalade, Presidente de la Ciudad de Rueda de Argentina, rurales vecinas, amigos, productores, es la segunda vez que me toca venir a Saavedra, después de la elaboración de la Proción de Rueda de Rueda, la vez anterior que era Presidente, Señor Simonetti, en la Praí, mis saludos. Y antes de empezar con discursos, quiero comentarles algo. Hoy hice un reportaje acá en los corrales, y la verdad cuando voy a todas estas rurales, imagínense, como Presidente de Carval, nos toca recorrer muchísimas rurales, veo toda esa agremiación de productores que se produjo hace muchos años, muchos rurales de Carval, esta es la septuquísima sexta, pero muchos rurales de Carval están cumpliendo, van a cumplir los años, los 100 años, y otras rurales tienen más de 100 años, 9 de julio se tiene 125 años. Entonces, eso me motiva a pensar que siempre en este país ha habido la necesidad de que el productor se agremie, que el productor se nos quede, que dé un paso más allá afuera de sus tranqueras y le rente un poco de tiempo a su familia, a su explotación, para hacer algo por el bien común. Hoy me comentaban los muchachos de Corral de Saavedra que hace poco hizo una cena de, por aniversario, los 10 o 11 años, y hay gente que quiere entrar. Así que yo, como Presidente de Carval, los invito a que hagan algo más afuera de sus tranquilas. Por querer buscar unos kilos más en su producción, si no nos defendemos, no hacemos realmente un premio fuerte, un gobierno, sea cual sea, y de color que sea, nos va a sacar mucho más. Así que hay que pensar un poco más en participar. Bueno, luego de la paso, me ha pasado como Presidente de Carval, recibí numerosos llamados, de gente angustiada, gente preocupada con lo que se viene. Yo trataba de, realmente trataba de quitarme el dramatismo al momento, las elecciones están conmigo, puede ser que el resultado que uno las pasó, sea que se ve, no hay duda. Pero en el campo, vamos a tener que seguir trabajando. ¿Y gobierne quién gobierne? Vamos a tener que hacerse ir, ha habido esos toros negros que están por entrar, todos vamos a ir produciendo, no va a comer. El campo va a tener nuevos desafíos, es cierto. De vuelta, estamos en la crisis, el campo seguramente, con el sector de la minería, van a ser dos. Los que van a tener sobre sus hombros, la responsabilidad de entrar a dólares, a la Argentina. Y también tenemos nuevos desafíos en el campo, hoy lo ha grabado Rosco, todo lo que es el tema del medio ambiente, de sustentabilidad, de buenas prácticas. Todos habrán empezado a aprovechar algo de balance de carbono, algo que está sonando a nivel mundial, y que presten atención, porque no es poca cosa eso, eso puede llegar a ser una traba comercial para exportar, para que nuestros productos del campo ingresen a otros países. Son temas que hay que empezar a prestar atención. Y hay que hablar de lo que son las buenas prácticas agrícolas, las humilaciones, teniendo en cuenta toda la responsabilidad que hay en el medio ambiente. Evidentemente, ocurrida la PASO, nos encontramos que estamos atornando a la crisis. Qué desgracia. Devaluaciones fuertes, escapada del dólar, inflación, hambre. Argentina parece que tiene crisis cíclicas, y esto nos demostró la enorme fragilidad económica que tiene nuestro país. Un gobierno que fue votado para lograr un cambio. Un gobierno que logró, en algunos aspectos, como todo gobierno, como toda persona. si tenemos que hablar de un error, ha sido la cuestión económica, sin duda. Si hay que rejaltar factores positivos, bueno, está a la vista de todos, y se hablaron acá, creo que Miguel lo dijo, sobre el tema de obras. la gran cantidad de obras, acá mismo, en Saavedra, cuántas cuadras se han hecho, ¿eh? De afronta. Lucha contra el narcotráfico, institucionalidad, comercio exterior, la cantidad de mercados que se recuperaron y que se abrieron. Es mucho lo que se... Muchas son las cosas buenas que se han hecho y también no son los errores. Pero bueno, a lo mejor un gobierno que pensó mucho en el futuro y se olvidó del presente. Los errores pasan, los errores suceden. A una cuestión que quedaron, tuviéramos querido desde el campo, desde Carvaje, que se solucione el tema de la ley de Sevilla, la ley nacional, el tema de aplicación de filtros sanitarios en la provincia de Buenos Aires, el tema de algunos impuestos que fueron creados en un momento y como nos pasa siempre en Argentina, cuando... Y por eso le pido responsabilidad a quienes nos gobiernen, a quienes nos gobiernan en el futuro. Ojo con la razón de impuestos porque quedan para toda la vida después. Estoy hablando de este caso de impuestos por los cuales de Carvaje, peleamos mucho con impuestos en un plenario complementario. Después se ha llamado impuesto de herencia o transmisión restrita de bienes, temas que hubiéramos querido que sean derogados. Cuando Carvaje pelea por impuestos no es por una costura avísera, es porque nos quita la pena de trabajo para mantener la prueba de funcionamiento. Cuando se para la verdadera campo no se siente más cómodos. Eso es sin duda. La clase política también tiene sus cortas desafíos. Por empezar, no podemos negar que en este país existe una fecha, que hay odio, que hay resentimiento, que hay diferencias entre argentinos. Ahí la responsabilidad no es solo de la clase política, es de todos nosotros, señores. los políticos y los ciudadanos de pie, los dirigentes, tenemos que hacer un esfuerzo por terminar con ese arrepentismo, ese odio. Ahora van a ver pasta. Estamos todos, estamos todos complicados, pero a todos nos va bien. Pero terminemos un poco con esa famosa en la mitad de la derecha. Otro desafío que tiene la clase política es cuando un gobierno sucede a otro que no se dé giros en las políticas estatales desde 180 grados. Que un gobierno construya sobre las cosas buenas de la anterior y cambie las cosas malas. Así un país puede avanzar sobre políticas de toda esta. Desgraciadamente, como bien decía el señor Hugo Corralda, estamos en un momento de seca. Es una zona muy alta en la que estamos seca. Ya se están viviendo problemas en agricultura, se están viviendo problemas en ganadería. en un año como este 2019 fue muy difícil producir. Un año que no hubo créditos. Por supuesto no hubo créditos para consumo, pero no hubo créditos para producir capital de trabajo. Cuando yo no hubo créditos estoy dejando de lado esas tasas del 80, 90 por ciento. No se puede producir así. Cuando veo esta seca me acuerdo de la ley del sudorista. Me acuerdo de la ley de emergencia que tanto, tanto costó con este gobierno hacer cumplir una ley de emergencia las luchas con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires para poder otorgar la emergencia. Las luchas de Carabajo para que no se eche en olvido y en pleno camino de desaparición de la ley 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 que cumpla el objetivo de la ley de la ley de la ley y que no la dé el gobierno con la fuerza de los grupos de la fuerza de la provincia. Finalmente, muchas veces se habla de la renta extraordinaria del campo No existe la renta extraordinaria del campo Cuando el campo le da bien en un momento Como la cosecha que vivía acá en el pasado Necesita hacer reservas Porque indudablemente siempre la mala cosecha siempre viene Las secas, por el nada tardía, por la inundación Siempre viene Así que me gustaría hacer un último mensaje Argentina no es industria o campo No es como una política que se hizo en la sala de este gobierno Que es o aspecto social, por urbano o campo No, es Argentina y el campo Es el por urbano y el campo, la industria y el campo Así que bueno, lo combino a entre todos que hagamos un esfuerzo Por empezar a cerrar esta abrencia Que realmente no nos hace falta en Argentina Muchísimas gracias señores Y dejo formalmente inaugurada la 76ª Escusión Rural del Partido de San Juan Muchas gracias Muchas gracias